Música 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 ¡Vamos a vestir, o portadelo, y sí! ¡Con esas manos, las manos, las manos! ¡Con esas... con esas pinturas de napa! ¡Con las vestidos, los bolitos! ¡Vale, dale, bolitos! ¡Sierve grande, nuestra música, camarada, nuestra música genial! ¡Vamos a vestir, nuestra cultura! ¡Vamos a vestir! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a nuestro poeta! ¡Por nuestros homenajes de este gran cumbre! ¡Diega bien sus obras! Esta tierra que nos dio nacer Y tiene de toda sangre ¡Claro que sí, Anthony! Gracias a Casa musical Anthony Estamos indicados en el ¡Gracias alakac Silver de Lima! Para Perú y Perú, una constitución de las fuerzas cercanas fronteras. Estas tradiciones. Para Perú, para todos los peruanos, los residentes y los flamencos. En Argentina, en Chile, Estados Unidos. Los peruanos somos trabajadores, luchadores, se juntamos. Nuestra valentía, nuestra playa de río de otros en la tarde Porque somos hijos de los perros y de los puestos Hoy día se rendimos homenajes a Núñez Julio Guancález Haciendo la popularidad, la chica Núñez, Guancález Rendiendo homenajes a Núñez Amigos Julio Guancález Gracias a toda la familia Guancález Por su sustancia, a toda la familia A todos mis hermanos, familiares, fricos, familia Tarejo Bienvenido a la familia Maravilla, familia Leiva, familia Uchi Familia Tafanca, familia Herrera Bueno, a todas las familias que nos decimos Bienvenido a la familia Pero que sí, bien herido, bien herido Pero que rendiendo homenajes a Núñez Julio Guancález Lo que sí Rendiendo homenajes a Núñez Julio Guancález Rendiendo homenajes a Núñez Julio Guancález Rendiendo homenajes a Núñez Julio Guancález haciendo fotografía y esta tarde a la gente de Mariluco López centro regional de Chattamel lo que sigue haciendo grandes de la música y ahora siento al señor Kevin Romero a la señora Rocío Díaz Montroza los constituir esta gran fiesta para que la mano un saludo y provecho de la nueva pueblo grande con mucha gente haciendo grandes de la música muchísimas gracias a los que vengan y ahora sin duda riquísimo caramba esto es magnífico esto es es nuestro sitio de nuestra tierra es así como nos han enseñado nuestros queridos carlos nuestros apoyos a compartir y ahora que sí Antonio haciendo grandes de nuestra música nueva para entender el mundo gracias al señor Kevin Romero estamos de acuerdo estamos de acuerdo vamos a venir a nuestro costumbre en gran fiesta con suprisa y con todos los amigos Jesús de Guadalcanes también nos invitamos a todos los muchachos a pasar a los extremos de la tienda a los argentinos a los argentinos a los rígidos y asustantes de la tienda Gracias, gracias. El centro recreational de Chacarro. También. La abria santa, la musicala, la musicala, la musicala, la musicalidad. El chongo que va a ser de la lima. De esta manera, le diría un homenaje a las niñas de salud de Guadalajara. ¡Vos vueltas! no 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 y sí no 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 ¡Gracias! 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 de sus costumbres de las condiciones haciendo grande la música terroir de los primeros que presentan la música terroir de los primeros de los primeros de la piedra de las bandillas de los primeros 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!